Se reportó que las riadas comienzan a ceder y que está retornando lentamente la calma a Puerto Plata pese a que persisten las dificultades como en planteles escolares y otras estructuras también y pese a la inminente amenaza de más agua para el fin de semana. Deyanira López está en directo con los detalles. Saludos, muchas gracias. Así es, las autoridades de la provincia de Puerto Plata han informado que se mantienen realizando las evaluaciones pertinentes en las áreas que resultaron afectadas con las fuertes inundaciones dejadas por las crecidas de los ríos y cañadas en esta parte de la costa norte, producto de una vaguada que incide en el territorio de la República Dominicana. Especificaron que permanecen tomando medidas para evitar brotes de enfermedades y epidemias. Todos los organismos del Estado están interviniendo ahora mismo todos los sectores que han sido afectados de manera directa e indirecta ante este fenómeno. Estamos haciendo evaluaciones de daño en algunas estructuras, algunas carreteras, algunas viviendas. Por igual también estamos haciendo una evaluación epidemiológica para evitar cualquier brote de enfermedades como el dengue, cólera o cualquier enfermedad que pueda ser derivada de este tipo de inundación. Al igualmente se está llevando alimentación a las zonas afectadas para que estas personas, sabiendo que no han podido quizá volver a la normalidad en un 100%, puedan tener acceso por lo menos a una comida caliente. En lo que respecta a Santiago, se ha iniciado el desagüe preventivo en la presa Tavera, por lo que se hace un llamado a quienes residen en las cercanías del río Yaque del Norte a tomar medidas y desalojar el área. El caudal del río Yaque del Norte ha aumentado y por esta razón entonces se le solicita a quienes residen en esta zona desalojar el sitio. Recordamos que los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafael Hombres aún permanecen fuera del recinto debido a la orden que fue emitida, a una orden de evacuación la pasada semana debido también a las inclemencias del tiempo y a la existencia de una vaguada. Es toda la información que tengo hasta este momento. Ahora retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias por tu reporte.